Oye, Moni, yo lo que tengo una pregunta para ti. ¿Y ahora por qué andas últimamente bien contenta? ¿Te sientes mejor? Porque yo sí siento, la verdad, morir. Siento morir, si no me voy a gastar. Vale, yo me siento más tranquila. Por tanto, por eso sí es lo que, ¿cómo crees que...? No sé. ¿Dónde tú quieras ir, yo voy? Pues a mí se me llevan, por decir, a una cabaña, a un bañal, donde sea, que vayamos todos así a gusto, como una familia, que convivamos y todo para mí, ¿dónde quieras ir? Pero no nos vamos a poder llevar a Terry. ¿Por qué? Porque en muchos lugares de hotel o cosas así no admiten mascotas. ¿Y dónde lo dejaríamos? Pues, ¿dónde lo dejaríamos? ¿A quién cerrada? Nomás le dejamos... ¿Comida? Nomás dejarle comida, ¿verdad? Ah, comida y agua. Yo veo que también en la cocina tenemos que comentarle eso, ¿no? No sé, no sé qué es lo que diga Gilbert. También, también se trabajan con nosotros. Bueno, hoy le voy a decirle al patrón a ver qué dice. Ahorita no sé yo, porque nos lleve a llevar a las compras, a comer o algo así. Tan siquiera, nomás nos vamos, si no quiere, y llevamos un lugar. Y nos lleve a comprar nuestra propia ropa, a comer o a dar la vuelta a la ciudad. ¿Ah, sí, verdad? ¿Verdad? ¿Todos juntos? Nos vamos paseando en el carro, que nos lleve a estar paseando para todos lados. Eh, llévanos a comprar un cambio de rojo, llévanos a... O podemos ir algún como a un béisbol, que los deportes que hay pues aquí en la ciudad o algo así. No sé, ¿no? Pero que vayan los días, pues ya, no que... Sí, vayamos nosotros. A nuestras cuantas horas.